Queridísima familia Inmunotech, muy buenos días, muy buenas tardes, ya el muy buenas noches no tiene cabida, pero en un ratito más sí, por aquí en Madrid. Los saludo con el cariño de toda la vida, pero además con doble dosis de perfume. Sí, sí, en esta videoconferencia traigo doble dosis de perfume. De hecho, acabo de pedir permiso para levantarme por agua y que creen que también fui a perfumarme porque siento tan cercanos a todos que a veces pienso que esto es interactivo y que digo si rascan la pantalla y huele que rasca huele, pues qué van a decir? Así que ya fui a perfumarme porque hoy amerita todas los martes amerita la ocasión, pero hoy particularmente me siento de gala y súper afortunada. Debo ser la envidia y el azote de muchas chicas porque dirán cómo es posible que tengas esa playa de caballeros por allá. Pues sí, hoy vamos a escuchar a tres voces y voy a mencionar cuatro caballeros que me rodean porque está aquí también Néstor Riva. Él sabe cómo lo quiero y cómo lo admiro, entonces tengo que mencionarlo, aunque siempre está allí tras bambalinas discreto, pero haciendo grandes cosas por esta videollamada. Esta es la famosa videoconferencia internacional de mujeres que, como siempre he dicho, ya está próxima a cumplir una década, aunque no lo crean, tiene ocho añitos. Y contando, y queremos que siga viva porque del testimonio emergen grandes talentos que no sabían que ya lo traían dentro. Y esta no es la excepción. Hoy tengo a tres talentosos con nosotros y además quiero decir que uno de ellos, digo, para que el que está como yo en casa se sienta así como, uy, está en Xcaret. Y aún así, estando en Xcaret, dijo, me conecto y con mucho gusto. Los tres respondieron enseguida que estarían gustosos de estar en esta videoconferencia. Y a eso yo le llamo actitud. Y a la actitud yo le llamo forma. Y es por ello que hoy hemos titulado esta videoconferencia. Perdón si se me cierra un poco la garganta, pero está un poco reseca, pero aquí tengo mi agüita. Hemos titulado, para hacerlo hay que parecerlo. Y es aquí donde entra un binomio que yo considero muy, muy importante y que sí debíamos de vincularlo siempre. El binomio del fondo y de la forma. O de la forma y del fondo. Hoy no daré ningún preámbulo en relación a inmunocal porque tenemos siempre, lo diré, tantas herramientas de lo que es esta maravilla de alimento que perdería tiempo y dejaría de capitalizar a estos tres caballeros. Pero todos sabemos que en nuestras manos tenemos un vehículo para mantenernos sanos y para compartir todo aquello bueno que nos pasa. Impulsivamente lo queremos compartir, pues hagámoslo. Nunca dejemos de compartir. Bueno, pues esto es Inmunotech, precisamente el vehículo que nos lleva al sitio, si así lo decidimos, donde queremos estar.